Gracias que sé que no me quieres ni que nada es verdad pero al mentir tú prefieres aliviar mi soledad Antes que te hubiera conocido nunca había yo sentido lo que era un gran amor Y hoy que te siento aquí conmigo de alegría solo vivo tus mentiras calman mi dolor Gracias aunque sé que no me quieres ni que nada es verdad al mentir tú prefieres aliviar mi soledad Gracias aunque sé que no me quieres ni que nada es verdad pero al mentir tú prefieres aliviar mi soledad Antes Antes que te hubiera conocido nunca había yo sentido lo que era un gran amor Y hoy que te siento aquí conmigo de alegría solo vivo tus mentiras calman calman mi dolor Gracias aunque sé que no me quieres y que nada es verdad pero al mentir tú prefieres aliviar mi soledad 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 Gracias.